En ningún momento mi señora lo está defendiendo. Manuel Velasco salió en defensa de Anaí con uñas y dientes después de que RBD olvidara felicitarla en su cumpleaños. Pobre cosita fea. Y circularan rumores que lo acusaban de ser la mano negra detrás de un desfalco junto a Guillermo Rosas, el exmanager de RBD. Además, Velasco se pronunció sobre las acusaciones de fraude contra Guillermo Rosas, sugiriendo que el caso podría terminar en una demanda explosiva. En una entrevista para el programa Ventaneando, el político negó rotundamente cualquier implicación en negocios turbios con Rosas, quien está en el ojo del huracán por un millonario desfalco durante la gira de reencuentro de RBD en 2023. Defendiendo a la madre de sus dos hijos, Velasco explicó que una diferencia en los ingresos de los conciertos provocó la auditoría que está en marcha. En cuanto a la relación de Rosas con los miembros de RBD, Velasco añadió Guillermo era el que venía a hacer el planteamiento en su momento y por eso lo integraron en un inicio. Manuel Velasco no descartó que las acusaciones de fraude contra Guillermo Rosas puedan desencadenar una demanda contundente. Evidentemente tienes que cumplir los procesos y si las auditorías no satisfacen a las partes, pues siempre hay instancias a las que puedes acceder. En ningún momento mi señora manifestó ese mensaje para querer lastimar a nadie ni mucho menos. Mi señora tenía una amistad desde hace más de 20 años con Guillermo, que hubieron cosas personales que a ella la lastimaron mucho. Entonces en ese tema ella sí ha estado muy dolida, porque prácticamente la relación con Guillermo en el ámbito personal y de amistad pues se acabó. Algunos usuarios en redes sociales se preguntan cómo es posible que Anaí, quien según su esposo ya no tiene una relación de amistad con su ex-manager, haya felicitado a Guillermo Rosas en su cumpleaños. Este gesto ha dejado mucho que pensar y ha generado aún más especulaciones sobre la verdadera naturaleza de su vínculo actual. Pero avancemos, que este tema no acaba aquí. En el aspecto profesional, Velasco afirmó que Anaí respaldó la decisión de retirar a Rosas de su puesto, lo cual contradice los rumores previos de que ella no participó en la demanda. Esta discrepancia ha avivado aún más el fuego de la controversia, dejando a muchos preguntándose sobre el verdadero papel de Anaí en todo este escándalo. En el tema profesional, ella, cuando decidieron quitar a Guillermo al frente de la presidencia de la compañía, estuvo de acuerdo en apoyar a sus compañeros. Sobre un posible vínculo a Entranay y Rosas tras los señalamientos de estafa, Velasco fue categórico. Lo que sí te puedo decir es que mi señora en ningún momento defendió a Guillermo. Desde la gira en Estados Unidos, no ha vuelto a ver a Guillermo. Finalmente, Velasco comentó que la cantante celebró su reciente cumpleaños rodeada de sus seres queridos, a pesar de que sus compañeros de RBD no la felicitaron en redes sociales como en años anteriores. Lo que ha dejado a muchos seguidores intrigados y especulando sobre el verdadero estado de relación con el resto del grupo. Anaí pasó su cumpleaños con su familia, muy apapachada, muy contenta. Yo creo que no hay que darle mayor importancia a eso. Concluyó. ¿Y usted qué opina? ¿Cree que Manuel Velasco está siendo sincero? Nosotros siempre te leemos. No olvides dejar tu opinión en los comentarios. En otros temas, cancelan programa de Sofía Rivera y Eduardo Videgray por comentarios ácidos. Todos los detalles en el siguiente video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!